¡Hakuna Matata! ¿Qué? ¡Hakuna Matata! ¿No te angusties? ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser! ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! ¡Sin preocuparse! ¡Es como hay que vivir! ¡A vivir así! ¡Hakuna Matata! ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? ¡Nada! ¿Qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. Cuando un joven era yo. Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy. Aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia. Sin nombre no me queda. Y mucho sufrí yo. ¡Ay, cómo sufrí yo! Cada vez que yo... ¡Pumba! No enfrente de los niños. Perdón. ¡Bienvenido a nuestro humilde hogar! ¿Viven aquí? ¿Qué? 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 Viscosos, pero sabrosos. Eso es. Viscosos, pero sabrosos. Viscosos, pero sabrosos. Viscosos, pero sabrosos.